La Navidad es sinónimo de cenas copiosas, reuniones familiares, regalos y, ¿por qué no?, de viajar. Son muchos los españoles que aprovechan esta época del año para realizar una escapada y huir de la rutina. De acuerdo con el informe anual Tendencias de Viajes para Este Invierno elaborado por el portal TripAdvisor, un 35% de los encuestados planea viajar durante las fiestas navideñas, 3 puntos porcentuales más que el pasado año. Los motivos principales, según apunta el estudio, son conocer lugares nuevos, 60%, celebrar las fiestas en familia, 34%, y el hecho de haber encontrado una oferta atractiva en un alojamiento, 13%. Sea cual sea el motivo, son muchos los españoles que planean escaparse durante los últimos días del año. Y es que, si se alargan las fiestas, se pueden llegar a sumar unos 10 días libres. Pero, ¿nos lo podemos permitir? El salario, nuestra principal barrera e el presupuesto medio para las escapadas de invierno de este año es de, entre 500 y 1000 euros, según el estudio del portal especializado en viajes y teniendo en cuenta transporte, alojamiento, restaurantes, ocio, etc. Si tenemos en cuenta que el sueldo medio bruto anual más frecuente en España es de unos 16.500 euros, según la encuesta, anual de estructura salarial del INE relativa a 2015 y publicada este año, se trata de un presupuesto muy elevado. Sobre todo porque si dividimos el salario bruto entre 14 pagas y descontamos los impuestos estimados, la nómina que ingresan cada mes la mayoría de los españoles es de unos 1000 euros. Eso sí, este mes muchos cobraremos la paga extra, salvo que nuestro sueldo esté prorrateado en 12 mensualidades. Un extra de liquidez que nos ayudará a afrontar los gastos de Navidad, desde los regalos hasta las cenas, y también los viajes si pensamos escaparnos unos días de casa. 2. ¿Cómo costear los viajes? Ante tal desembolso, es probable que muchos nos planteemos sufragar nuestros viajes a crédito. Pero, lógicamente, endeudarse tiene un coste. Pagar un viaje con nuestras tarjetas de crédito, y aplazar el pago tiene un coste medio del 21%, lo que encarecerá la factura final. Si optamos por un préstamo personal bancario, el precio será inferior, pero el proceso de solicitud será mucho más lento, mientras que con la tarjeta solo tendremos que pasarla por el datáfono. Los créditos rápidos virtuales también son otra opción, mucho más rápida, aunque por lo general también más cara que las tarjetas y los créditos de los bancos. Sea como fuere, si optamos por pagar nuestras compras a plazos, deberíamos reducir el periodo de amortización lo máximo posible, para que se generen menos intereses, pedir la cantidad justa, ni un céntimo más, y ajustar el presupuesto lo máximo posible. En este sentido, podemos decantarnos por un destino barato, y huir de las grandes capitales que suelen esquilmar nuestro bolsillo. Además, no olvidemos que nuestra cartera difícilmente soportará que dediquemos al pago de las deudas más del 35% de nuestro salario, ya que además de que el dinero disponible para el resto de los gastos se verá reducido, cualquier imprevisto podría desequilibrar nuestras finanzas. 4. ¿Cuáles son las ciudades de España más baratas? El alojamiento es uno de los principales costes que hay que afrontar cuando se viaja, de ahí que ahorrar en este terreno pueda rebajar mucho el precio final de nuestras vacaciones. 5. Según el índice de precios de hoteles elaborado cada mes por Tribago, en octubre, último mes del que han publicado datos, el precio medio de una habitación doble estándar por noche en una de las 40 ciudades más populares de España fue de 129 euros, con grandes diferencias entre unas y otras. 6. El precio medio de una habitación doble en Castellón, Lugo, Lérida, Oviedo y Teruel se situó por debajo de los 70 euros, las opciones más baratas de España. 7. En el otro extremo, Barcelona, 181 euros, Palma, 172, Madrid, 137, Sevilla, 129, San Sebastián, 116, Bilbao, 114, Málaga, 105, y Granada, 101, eran los destinos más caros. 7. Unas cifras que seguramente aumentarán en diciembre. 8. ¿Y las de Europa? Aquellos que vayan a cruzar la frontera, y a aprovechar las fiestas navideñas para conocer una de las grandes urbes de Europa deben saber que según el destino que escojan el desembolso será muy diferente, al menos en lo relativo al alojamiento, de las 50 ciudades más populares de Europa, San Petersburgo en Rusia. 48 euros de media por noche en una habitación doble estándar, Belgrado en Serbia, 58 euros, Sofía en Bulgaria, 59 euros, Kiev en Ucrania, 60, y Estambul en Turquía, 63, son las cinco ciudades más baratas del viejo continente. 49. Mientras que Mónaco está disponible solo para rentas abultadas, 340 euros, al igual que Venecia en Italia, 230, y Ginebra en Suiza, 224. 49. Cierran el top 5 de los destinos más caros Ámsterdam, 187, y Barcelona, 181. 51.